NOS ENCONTRAMOS EN UNA ESCUELA, AQUÍ EN XUSHÍ, UNA ESCUELA MODELO, Y VAMOS A HABLAR CON SU DIRECTOR. LA MOTELO TORREZ, SUCHO, AQUÍ EN XUSHÍ, QUE LA MOTELO EN productiva, DIA NOS UNA ESCUELA LO MOTELO EN EXISCIO. que se vy р American y la granР��. Por otro lado, si se refiere el el antigenismo, el antigenismo, sopiente, mientras esta en esta reunión, quiero decir que hay unchlvez contiene, no es un desnundo, yo creo que la gente no lo sabe. Hola, no... Es un desnudo, hay un desnudo, hay un desnudo, el desnudo, y hay un desnudo, y en un desnudo, le docente del Pericumbria. en el campo de los árboles, en el campo de los árboles y en el campo de los árboles. ¿Y qué te parece que tú tienes que hacer? Hay siete años 6, la tierra, el hogar y el hogar y el hogar y el hogar. Y el hogar es el hogar, el hogar. ¡Gracias! de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Sí, tenemos un saludo. No, ustedes tienen que ver. No, no, no. No. No, no. Me tira esto. No, no. Se atras con el fútbol. Se atras con el fútbol. Se atras con el fútbol. Sí, me tira. La estatura de a estrencia donde tener un consejo con el cieno y una cosa de estar cuando el primer respiro es un poco de trabajo que hay una cámara. enganza. La enganza. Así que el El motor es muy grande. Y el hino es la suviética y el nore. Ahora es un mixer. El hino es el nore. El nore es el nore. El nore es el nore. El nore es el nore. Y el nore es el nore. Sí, el nore es el nore. El nore es el nore. Nosotros nos vemos en el nore. Nos vemos en el nore. Ahí es hay. El nore es el nore. El nore es el nore. Right, esto es un auto. No es el nore es el nore. Ahora ustedes son los franceses? Sí, fまず son franceses. Además el Lizbote, el Suviere es último operativo, por lo que todos los que continúan. ¡No, no, no, no. Los libros sonidos sonido. No, uno da Es decir, los libros sonidos sonidos. Abre en el barrio, el barrio de extranjero está en el barrio de francia. Lo que se le da a la misma mitad de los alumnos, es un barrio de extranjero. La barrio de extranjero está en el barrio, el barrio de extranjero está en el barrio de extranjero. Y aquí ya tienen el colegio para que los chicos tengan esta especialización en hacer muebles, trabajar con maderas, terminación, y es la terminación. Es increíble. Sí, 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 sí. la colocación y cerámica salín con todo aprendido este colegio para tener trabajo esa es la misma manera 3D banal 3D esa es la misma esta es la misma la misma la misma la misma lo que la misma to la misma a los la misma la la — Yo soy un problema que se haiendo a la vida. — Si, porque está el fondo del fondo. — ¿Qué es el fondo? — ¿Y cómo se ha visto el fondo? — ¿Aquí eso? — La segunda, en la final, los que se han visto. — Claro. — ¿Y si? — Dejando. — ¿Qué es el fondo? — ¿Y si? — ¿Cómo se? — ¿Qué es el fondo? — Dejando. — No, 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 no. — ¿Qué es el fondo? — No, 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 no. — ¿Qué es el fondo? — No, no, no. Es el que quieres compitarlo. No hay una cadena, ¿sabes? Es mi función, en efecto. Y no hay mucha ataca todavía. También podemos ver última tecnología en paneles solares. Este colegio se autosustenta con estos paneles que están en el techo. Toda la modernidad y la forma de educar al estilo europeo, francés y canadiense se está aplicando aquí. Dejan las formas antiguas de la Unión Soviética para transformarlas en un nuevo tipo de educación donde los chicos van aprendiendo diferentes formas, diferentes profesiones, ocupaciones para empezar tu casa desde cero hasta el último ladrillo y el último lujo aprende a trabajar. Ahora, vamos a ir. Ahora, vamos a ir. Ahora, no es muy efectivo. Este es 10 kW. Este es el plan de la Unpower. De la 10 kW, este es solo 4 kW. Pero en el tiempo, tenemos 7-10 kW. Ahora, vamos a hacer un sistema de 10 grados. Estamos utilizando una industria que creo que el control de la industria. Aquí эту Web vamos a utilizarropriar. Y también tenemos automátizaciones endústriales y potablemente elth � mångaahnitarios. Esto es el 1-6 werk. Estamos habiendo de paneles solares. Pero hubo que ver también cómo el proyector moderno trabaja en todos los aprendes de los profesores. Estamos realmente viendo una educación avanzada. Esta escuela creo que tiene un 60% ya de autosuficiencia eléctrica y falta poco para colocar los paneles para que todo, todo este edificio nada más se maneje con energía solar. La verdad, sorprendido. Creo que esto habla también del futuro. Habla de que los armenios están aquí, quieren quedarse, quieren progresar y quieren también que sus hijos se desarrollen dentro de este área. Esto es apuntar al futuro. No hay otra. Garo Seferián en cámara, Leo Monján, informa para Diario Armenia y Audición Gómez.